¿Qué es la garantía fundamental de todo veredicto? En los estados, a través de la decimocuarta enmienda, el requisito de unanimidad para encontrar a una persona culpable. ¿Qué pasa? Que en el caso de Puerto Rico, la constitución establece solamente un requisito de mayoría, que era lo que ya se permitía según después de la aprobación de la constitución de Puerto Rico. Hubo unos casos que son los de Apodaca versus Oregón o Johnson versus Luisiana en los que se facultó a los estados a no tener la exigibilidad de la unanimidad de los veredictos para encontrar culpable a una persona dentro de los casos estatales. Es decir, los estados tenían la facultad de tener el requisito de unanimidad como parte del veredicto de juicio por jurado o podían optar por una simple mayoría que podía oscilar entre 9 a 3, 10 a 2 o 11 a 1. ¿Qué pasa en Ramos versus Luisiana? Que se determina que ese requisito que antes no se consideraba como consustancial o intrínseco al propio derecho a juicio por jurado en casos graves, en casos penales graves, sí lo es y le aplica no solamente a la jurisdicción federal, sino también a los estados a través de la decimocuarta enmienda. Eso se acogió inmediatamente por nuestro Tribunal Supremo unos días después y lo que crea ello es una pregunta por si la norma que se determinó en el caso de Ramos y que fue acogida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la norma, exigencia a un estado de que todo veredicto de jurado necesita tener una unanimidad, el requisito de unanimidad para encontrar culpable y condenar a una persona es retroactivo o no. Es decir, solamente aplica a casos que todavía evidentemente no se hayan presentado, eso es evidente en que aplica o si aplica a casos que estén pendientes de resolución final y firme en los tribunales, es decir, que estén pendientes de resolverse de forma final, que eso lo dejó claro en el caso de Ramos, o si también aplica, que es lo más difícil de determinar, tanto a nivel jurídico como a nivel político-criminal, que es lo que se está haciendo ahora mismo en la legislatura, a casos que hayan advenido finales firmes, es decir, que se hayan agotado todos los remedios posibles de apelación y de revisión de la determinación de la condena del individuo que ya tiene una sentencia, y por eso se le conoce como no solamente final, sino firme. Y esa, yo creo que es el origen, por lo menos, de la controversia, precisamente porque ya llevamos muchas décadas en Puerto Rico de tener un régimen de juicio por jurado en el que solamente se exigía, y se exigía en su momento, ya no se puede exigir, una mayoría de nueve miembros del jurado de doce, ¿no? Es decir, la unanimidad no se reconocía como en los 48 estados que la tenían antes de la decisión de Ramos y de Luisiana, que enmendó su ordenamiento en el 2019 para acogerla, y que hemos tenido muchísimas décadas de condenas mediante veredictos solamente por mayoría. Es decir, que tenemos muchas personas privadas de su libertad, con las penas tan extensas y desproporcionadas que tenemos en Puerto Rico, pues detenidas en estos momentos y cumpliendo una sentencia condenatoria, cuando no se respetó ese requisito que el Tribunal Supremo de Estados Unidos de Ramos dijo que era consustancial al derecho a juicio por jurado en casos de delitos en grave. Esa es la manera quizás más fácil de entender esto. Sí, hay algo muy importante que mencionó Luis, y es que Ramos vs. Luisiana deja simplemente dicho que aplica a casos, que aplica retroactivamente a casos que no hayan advenido finales y firmes. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico dijo lo mismo, ¿no?, en el momento en que publicó también su nueva norma en Torres. La controversia se suscita tal cual y como dijo Luis, porque hay un caso del Tribunal Supremo, específicamente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que se llama TIC vs. Lane, que es el que un poco comienza a trazar la norma de cómo se van a aplicar las normas constitucionales que se anuncian jurisprudencialmente cuando los casos sí hayan advenido finales y firmes. Y es bien importante mencionarlo porque en Puerto Rico muchas veces la discusión sobre cómo se aplicaba la nueva norma anunciada constitucionalmente se quedaba en el caso de Griffith vs. Kentucky, que decía, bueno, sí, se va a aplicar a casos que no hayan advenido finales y firmes. Sin embargo, desde TIC, el Tribunal entonces comenzó a hacer un examen, el Tribunal Supremo de Estados Unidos comenzó a decir, vamos a hacer un examen sobre cómo vamos a aplicar estas normas a un acaso que ya sean viejos, en el lenguaje coloquial, que ya hayan advenido finales y firmes. Y en ese momento dice, las normas que sean de carácter sustantivo, las normas que sean procesal medular o lo que se conoce como watershed, esas normas sí las vamos a aplicar retroactivamente aún a casos que hayan advenido finales y firmes, no importa cuán viejos sean los casos. Las normas que sean solamente procesales, las vamos a aplicar a casos que no hayan advenido finales y firmes. Bueno, esa norma que se trazó en TIC se ha ido un poco desarrollando por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero de manera muy conservadora. Casi todo lo que vino con posterioridad a TIC, muchas de las decisiones lo que dicen es, no, esto es una norma procesal y la vamos a aplicar solamente a casos que no hayan advenido finales y firmes. Hasta que en 2016 ocurrió el segundo milagro que tenía que ocurrir en la Corte Suprema de Estados Unidos en materia de justicia juvenil. El primero fue que en el año 2012 el Tribunal Supremo dijo en Miller v. Alabama, los menores juzgados como adultos no pueden ser condenados a cadena perpetua de manera automática y siempre su minoridad, la capacidad atenuada que esos menores tienen al momento de la comisión de los hechos tiene que ser considerada al momento de sentenciar select. Cuatro años después entonces vino el caso de Montgomery versus Luisiana, curiosamente también como Ramos versus Luisiana. Y el tribunal ahí tiene que decidir si va a aplicar esa norma de manera retroactiva, de manera amplia a casos que hayan advenido finales y firmes. Y decide que la norma de Miller es una norma sustantiva y que sí se tiene que aplicar aún a casos como el de Montgomery, que era un caso en el que ya la persona llevaba 50 años en la cárcel por haber sido acusado de asesinar a un policía. Curiosamente en ese caso, la primera vez que se le procesó a Montgomery, el jurado no llegó a una determinación unánime, tampoco en el segundo. Y bueno, después de 50 años y cuando ya era más que probada su rehabilitación, entonces el Tribunal Supremo dice, no solamente que Miller va a aplicarse retroactivamente a casos como el de Montgomery, sino que también, y esto es importante para la discusión que vamos a tener ahora, cualquier regla procesal que sirva para atacar colateralmente una sentencia como la que se le dictó a Montgomery hacía 50 años, iba a ser la vía para poder entonces corregir todas esas sentencias. Además de decir, bueno, no solamente podemos atacarlas colateralmente, mediante una regla que cuando se reseñó en ese caso se parecía mucho a la regla 192.1 de procedimiento criminal, que es la que abriría las puertas para que en Puerto Rico de aprobarse los proyectos que están en la legislatura, serviría de mecanismo para entonces celebrar nuevos juicios, ¿no?, en el caso de los jurados. En el caso de Montgomery para resentenciar a todos esos menores que fueron juzgados como adultos y sentenciados a cadenas perpetuas de manera automática. En este caso, los juicios que ya se celebraron, ¿no?, de los cuales ya los procedimientos han transcurrido muchos años, pues se supone que afecten, ¿no?, los procesos, digamos, de sanación quizás que tuvieron o que se supone que tengan las víctimas. Creo que causa mucha tensión a nivel del Ministerio Público porque los procedimientos para que se celebren conforme a derecho y conforme a la Constitución son procedimientos que tienen que ser meticulosos y adversariales y reproducir pruebas para el Ministerio Público siempre es difícil, ¿no? Y yo lo que presumo es que en este momento, yo colocándome quizás desde la perspectiva del Ministerio Público y desde las víctimas, pero dejando siempre muy claro, ¿no?, que nosotros somos abogados de defensa y esa aclaración es importante hacerla porque aunque tratamos de hacer un análisis bien objetivo del asunto, siempre va a permear en nuestro examen de situaciones como esta la realidad que vivimos cada día con nuestros representados de asistencia legal y con la gente confinada en las cárceles. Así que haciendo esa salvedad, tengo que decir que presumo que se hace difícil no volver a someter a los testigos a este procedimiento penal que es un procedimiento difícil para todos y se hace difícil recolectar la evidencia y eso se hace más grave en los casos en los que ya han transcurrido muchos años, ¿no? Hay casos en los cuales, voy a dar un ejemplo, yo tengo un caso que está pendiente de solicitud de nuevo juicio por pruebas de ADN precisamente y él, el mismo representado, también fue convicto por un jurado de 9 a 3 y de eso hacen 28 años. Por tanto, bueno, se hace para todos bastante difícil, ¿no?, la idea de tener que volver a reabrir los casos. Que a estas alturas sabemos ya, a esta altura del debate sabemos que son un porcentaje mínimo los casos que se ven por jurado, es un porcentaje mínimo los casos que se ven mediante juicios por tribunal de por sí, ¿no?, celebrar los procesos y no hacer una alegación preacordada. Pues es un proceso, un número más pequeño aún el que ve su caso por tribunal, por jurado y menos todavía el que, pues el que logra una unanimidad. Así que me imagino que el número del que se ha estado hablando, que creo que OAT proveyó, es de menos del 1% de las personas que se encuentran privadas de su libertad en Puerto Rico. En este momento hay aproximadamente 9.000, así que si hacen los cálculos, el número es bastante insignificante, ¿no? Sí, yo quisiera añadir algo sobre lo que Iris dijo, sobre la primera pregunta y luego sobre la segunda, que yo creo que están interconectadas. A su vez, creo que también están interconectadas las alegaciones que se hacen en la esfera jurídico penal, por ejemplo, ahora mismo hay un caso pendiente de resolución en el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la retroactividad de esta norma, que es el caso de Edwards, que muchas de las voces que he escuchado, muchas no, pero un notorio grupo de voces que he escuchado, pues alientan por ejemplo a la legislatura en Puerto Rico a que espere esa determinación que vendrá muy probablemente en los próximos meses. Y ese caso que está pendiente actualmente ante la consideración del Tribunal Supremo tiene una discusión que curiosamente evita lo que precisamente estaba diciendo, Iris, de la división de caracteres o naturalezas de reglas para aplicarlas o implementarlas o reconocerlas, mejor dicho, de forma retroactiva que se hizo en Tick vs. Layling, que es un caso de 1989 que nunca ha dejado de ser tremendamente polémico y con muchísima razón, particularmente por el desarrollo subsiguiente que ha tenido. Al día de hoy, como lo dijo el propio juez Gorzok en Ramos vs. Luisiana, todavía no se sabe, no lo dejo con estas palabras, esto lo digo yo, no se sabe lo que es una regla procesal medular o watershed, precisamente porque nunca se ha reconocido por parte del Tribunal Supremo una regla como tal. Siempre se ha reconocido que es lo ordinario que hay reglas procesales, es decir, las determinaciones del Tribunal Supremo de Estados Unidos que reconocen una garantía en el procedimiento penal en Estados Unidos y que le aplica a los estados, siempre hay una presunción y es lo que deja, yo creo que de forma lapidaria, Tick vs. Layling, o por lo menos la opinión mayoritaria, hay una presunción de que no se va a aplicar retroactivamente ninguna regla o norma de esas que estamos hablando del Tribunal Supremo, a menos que, y esa es la gran excepción que crea Tick vs. Layling, a menos que no sea procesal medular. Las normas sustantivas de por sí van a aplicar ya directamente de forma restrictiva, de forma restrictiva, no, perdón, de forma automática. ¿Qué es una norma de carácter sustantivo? Pues, por ejemplo, la determinada por el Tribunal Supremo en, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Lawrence vs. Texas, que tenía que ver directamente con el delito que era cuestión de, o objeto de impugnación constitucional, que era el delito de sodomía en aquel momento y que se discutió muchísimo, porque nosotros teníamos en el artículo 103, si no me equivoco, del Código Penal de 1974, pues, un artículo, pues, similar al que se declaró inconstitucional en Lawrence vs. Texas. Esa determinación sobre el qué, dentro del proceso penal, es la que se puede considerar como paradigmática de lo que es una norma sustantiva, además de normas que tengan que ver con la autoría de una persona perseguida penalmente, ¿no? Es decir, sobre el qué es lo que se está juzgando en un proceso penal. Todo lo demás, de ordinario, se va a atender, a mi entender, de una manera extremadísimamente restrictiva, como ya es el historial de las determinaciones post-T versus Lane, como una regla meramente procesal, que por tanto está impedida de ser aplicada retroactivamente a casos finales y firmes. Esa es la norma. ¿Cuál es la excepción? La excepción son las llamadas normas watershed. ¿Qué son esas normas watershed? Son normas que están en la franja entre lo que es meramente procesal, lo que es sustantivo, que tienen algo que se imbrica en una zona gris, que lamentablemente el Tribunal Supremo de Estados Unidos se ha encargado de no delimitar en aproximadamente 30, más de 30 años, desde la aprobación de TIC versus Lane. Solamente tiene unos requisitos tremendamente vagos, muy amplios, extremadísimamente difíciles de cumplir, aparentemente, porque hay más de 20 determinaciones del Tribunal Supremo de Estados Unidos en los cuales se deniega reclamaciones, investigaciones que tienen que ver con la aplicación retroactiva de normas constitucionales reconocidas por el Tribunal Supremo bajo la premisa de que son watershed. Es decir, el Tribunal Supremo las ha considerado de forma prácticamente automática, de forma sumamente restrictiva, como meramente procesales. Y como no ha delimitado qué significan esos dos criterios que voy a decir ahora, más o menos, sobre las reglas watershed, pues hablar de reglas como tal es hablar de algo tremendamente abstracto que no tenemos realmente unas referencias concretas que pudieran arrojarnos algo de luz, de si, por ejemplo, una norma de Ramos versus Luisiana es una norma de este tipo, que a mí me parece que es una norma de este tipo, pero otra cosa es lo que se decida por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos. ¿Qué son esas normas, por fin? Watershed. Son normas que hagan más precisa, accurate, la adjudicación de culpabilidad de una persona en un proceso penal y que, como segundo criterio, cambien o enmienden el entendimiento de las bases fundamentales o los elementos de la base fundamental de la justicia, así con todas esas retrayelas de palabras, en un proceso penal. Es decir, que sean tan estructurales al proceso mismo que prácticamente sea contraintuitivo no aplicarlas retroactivamente, sea extremadísimamente hiriente a una sensibilidad sobre un tema como este. El gravísimo problema es que, como no tenemos una delimitación fija de lo que son este tipo de reglas, pues se dificulta mucho tratar de, por ejemplo, convencer a alguien en términos de política pública de que esto es una norma, Watershed, cuando tenemos una serie de determinaciones de tres décadas del Tribunal Supremo en las que no ha determinado ni en una sola ocasión que existen o ha reconocido en una sola ocasión una norma de este tipo. Aquí, esto yo no lo he hablado con Iris y probablemente sea debate para un momento posterior, pero hay personas en la doctrina de Estados Unidos que tienden a pensar, o que lo expresan así abiertamente, de que en Montgomery se perdió una gran oportunidad de determinar que la norma establecida en Miller, que se dice como sustantiva en el propio Miller, pero en Montgomery se perdió una oportunidad de darle forma a lo que es esa norma Watershed que imbrica aspectos tanto sustantivos como procesales. Yo tiendo a pensar que tienen bastante razón en el contenido precisamente por contrastarlo con otras normas sustantivas que tienen que ver con el qué se está juzgando, mientras que en el caso de Montgomery lo que se estaba juzgando primariamente era si el proceso mediante el cual se le sentenciaba a un menor juzgado como adulto a una pena de por vida, a una pena capital de por vida, una pena de cadena perpetua, podía ser esa pena sin derecho o a la posibilidad de solicitar libertad bajo palabra. Es decir, no tenía que ver con el delito en sí, pero sí tenía que ver con el autor del delito que se estaba evaluando. Que eso es un aspecto sustantivo, en la franja de los sustantivos, que yo creo que pudo haber sido muy fértil para que hubiese sido la primera determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos en la que se delimitó lo que pudiéramos tener ahora como un ejemplo de lo que es una regla Watershed. Realmente mediante dictum se habla de la regla de Gideon. La regla de Gideon es la que determina que una persona en un proceso penal, en un Estado, no solamente en la jurisdicción federal, tiene derecho a abogado mediante la sexta enmienda aplicada a los Estados, mediante la decimocuarta enmienda. Pero el derecho reconocido en Gideon es tan y tan de umbral. Es decir, imagínate, es el no reconocimiento, por tanto, del derecho a representación legal desde que comenzó el proceso hasta que termina a una persona. Eso es una norma tremendamente exigente. Si la vamos a comparar con eso, pues es normal que el Tribunal Supremo de Estados Unidos haya decidido un sinnúmero de determinaciones sobre nuevas normas reconocidas como garantías en el proceso penal como meramente procesales. O sea, si ese es el estándar, si ese es el umbral que tú me estás diciendo mediante dictum, vuelvo y repito, como el paradigmático de este tipo de normas, pues es evidente que es muy difícil, sino prácticamente imposible seguir utilizando o teniendo algún tipo de confianza en lo que es la norma. El examen de TIC. Es importante sí decir que a pesar de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos no ha aprovechado cada momento para expresar cuáles normas deben ser sustantivas, procesales, medulares o meramente procesales, sí ha dicho, y lo dijo en Montgomery, que los estados pueden aplicar retroactivamente con mayor amplitud las reglas que ellos anuncian jurisprudencialmente. Y eso es lo que ha abierto el debate en Puerto Rico. Porque si el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoce que cada estado puede hacer que sus normas tengan mayor protección hacia sus ciudadanos, pues nosotros, citando lo que dice la jurisprudencia, haciendo de este caso uno en donde se aplique la factura más ancha, podemos así hacerlo, ¿no? Y eso lo reconoce el juez Estrella en la opinión concurrente de Torres. Y de ahí entonces la legislatura, de manera expedita, dice, bueno, vamos a entonces aprovechar y hacer de esta norma una norma que sea aplicada de manera retroactiva aun a casos que hayan advenido finales y firmes. Y ahí entonces es donde se desata el debate. Pero, claro, la pregunta es, ¿la legislatura lo puede hacer? ¿Puede hacer lo que está haciendo? Sí, sí, puede hacer lo que está haciendo. La Corte Suprema de Estados Unidos lo ha reconocido. Las normas que ellos enuncian constituyen un piso, un mínimo, y los estados y sus territorios tienen la capacidad para ampliarlo. Y entonces ahí viene el debate, ¿no? Aquí seguramente vamos a ir interrumpiéndonos Luis y yo a cada momento porque hemos dialogado sobre esto mucho. De hecho, en el día de ayer se publicó una columna mía sobre precisamente este tema. Y para mí lo que ha hecho la legislatura actuando de manera expedita puede conllevar eventualmente un resultado que sea detrimental para las personas convictas que se encuentran detrás de las rejas en Puerto Rico. Es decir, actuando de manera tan rápida y sin tomar en cuenta lo que distintos actores puedan llegar a decir lo que ha hecho la legislatura. Y vuelvo a aclarar, yo creo que la legislatura puede hacer lo que está haciendo en derecho. Y yo creo firmemente en que hay muchísima gente detrás de las rejas que debería beneficiarse de una decisión como la que tomó la Corte Suprema de Estados Unidos y como la que tomó el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pero cuando la legislatura ha actuado con la rapidez que ha actuado y ha dejado fuera la posibilidad de que muchas personas se expresen, al final lo que puede llegar a provocar entonces es que la Cámara no vote a favor del proyecto. Porque quizás pueden observar y percibir que el proyecto se está analizando sin tomar en cuenta que lleguemos a un consenso. Puede de hecho conllevar que la gobernadora no lo firme. Obviamente ya el presidente del Senado ha dicho que él va a ir por encima de cualquier veto. Pero a mí me preocupa mucho no solo el que no se escuchen todas las voces. En este caso, por ejemplo, el presidente del Colegio de Abogados ha levantado su voz y ha dicho, aunque yo sé que la mayoría de los nuevos juicios que se van a ver probablemente van a ser atendidos por nosotros, por la Sociedad para Asistencia Legal, la verdad es que también va a haber un cúmulo de casos, cuando identifiquemos cuántos son, que van a ser atendidos por los abogados de oficio. Que siempre se han sentido que no han sido colocados en el nivel que se supone que se le coloca en los tribunales con el gran trabajo que también hacen hombro a hombro con nosotros los abogados y abogadas de asistencia legal. Así que, por ejemplo, dejarlos a ellos afuera es un error. Porque en el momento en que se apruebe la legislación y todos los confinados y confinadas del país que tengan derecho a disfrutar de la nueva norma y por lo tanto un nuevo juicio, van a necesitar un abogado y una abogada. Y si no nos preparamos para atender los reclamos que vienen, entonces, ¿qué va a pasar en los tribunales? Va a haber muchísima gente que no va a ser atendida como corresponde. Y entonces, a mí, por ejemplo, me preocupa que si no se toma en cuenta ese componente de los abogados de oficio, eventualmente lo que ocurra es que se lleven a cabo representaciones pro forma en donde el derecho a juicio por jurado por unanimidad quede degradado. Y eso, por ejemplo, es una consecuencia que yo observo que no se tomó en cuenta, no se tomó en consideración. De igual forma, yo creo que no haber escuchado a las víctimas o no estarlas escuchando, no haberlas escuchado, digamos, porque en estos días creo que se ha un poco ampliado más el debate. Lo que provocó es que ese sector, cuando digo las víctimas, digo las personas que han salido a la luz, porque son algunos actores, ¿no? Pero no podemos clasificarlos en un solo colectivo como las víctimas, porque tiene que haber víctimas a las que esto a lo mejor no le importe, o tienen que haber víctimas a las que no les moleste que se celebre un nuevo juicio, ¿no? Hay muchas personas dentro de un colectivo que se ha pretendido etiquetar a través de los pronunciamientos de algunas personas en los medios, ¿no? Que claro, ¿por qué van a los medios inicialmente? Porque sintieron en algún momento que no fueron escuchadas. Y eso lo que provocó es que se, a mí me gusta citar mucho a esta frase del criminólogo David Gunland, lo que se creó es, esta dinámica de juego suma cero, o estás conmigo o estás en contra mía. Y esto, en los procedimientos criminales, no puede continuar siendo así, porque no nos ha llevado hasta el momento a nada bueno, ¿no? Y si quizás ampliáramos el debate mucho, podría uno contestarle a la Secretaría de Justicia cuando dice, bueno, ¿qué yo voy a hacer con una prueba que no me aparece en un juicio que se celebró hace 30 años? Bueno, pues quizás lo que deberíamos preguntarnos es, si después de 30 años, en un país donde el derecho a la rehabilitación tiene jerarquía constitucional, debería estar confinada. Así que hay muchísimas razones por las cuales yo podría decir que la rapidez con la que esto se está llevando a cabo terminará por afectar los derechos de las personas a quienes nosotros queremos en este momento darles una protección, que es la protección de la unanimidad. De hecho, la rapidez con la que se ha actuado, a mí me parece que debió de ser la misma para los temas de la prohibición de cadenas perpetuas que se enunció en Montgomery. Se enunció la norma de prohibición de cadenas perpetuas en Montgomery y nosotros tenemos una jurisprudencia nefasta que es Pueblo versus Álvarez Chevalier en donde el Tribunal Supremo decidió no acoger un cerciorario de un menor juzgado como adulto y condenado a más de 300 años por dos asesinatos. Y la legislatura tiene un proyecto tripartita, hay un proyecto de la Cámara 1479 que atiende la retroactividad en esos casos hasta la representante Charbonnier participó de ese proyecto y no ha tenido ningún resultado. Y hay otro caso en el que yo asumo con mucha confianza y podría debatir que es el de la aplicación retroactiva de Sánchez Valle. Para mí, Sánchez Valle es una norma de las pocas que pueden catalogarse como sustantiva según la norma de TIC porque es una norma, la norma de decir no se puede procesar a una persona en la jurisdicción de Puerto Rico y en la jurisdicción federal sin violentar la cláusula de la doble exposición. Bueno, esa norma, una de las características de las normas sustantivas tal cual y como se reseñó en Montgomery, es que son normas que colocan por fuera del poder del Estado a cierta persona, ¿no? Y en este caso, todas las personas que ya fueron juzgadas en el Tribunal Federal por determinados delitos, están por fuera de la capacidad del Estado de Puerto Rico de ser procesadas y esa norma debería de ser también aplicada retroactivamente y a mí me hubiese gustado que la legislatura hubiese actuado con la misma celeridad en esos dos casos, sobre todo en el de los menores juzgados como adultos que es un tema de moral, de pura ética. Tener personas que fueron condenadas a los 16 años a 224 años de cárcel es un problema bien serio de moral y ética y no se ha atendido con la premura que se está atendiendo esto. O sea que deberíamos aprovechar este momento para decirle a la legislatura, hay más temas, hay más retroactividad y hay mucha gente que lleva 30 años condenada que a lo mejor podría beneficiarse de eso también. Y yo apuntando un poco en lo que dijo Iria, que son varios temas algo complejo, pero yo creo que algo también muy simple como el trámite procesal que han tenido estos dos proyectos de los que estamos hablando. Son proyectos que se presentaron y se aprobaron al del Senado de una forma tan experita que es el que se está viendo ahora en la Cámara mediante vistas públicas que es normal que a una parte de la población o un sector de la población que se sienta implicado por la afectación de esa norma les resulte no solamente extraño sino bastante injusto el que se haya aprobado por lo menos por parte de una de las Cámaras de esa forma una norma como esta tiene que tener la legitimación de toda norma que se apruebe en la Asamblea Legislativa eso significa que se deben dar los espacios necesarios para que los potenciales afectados o las potenciales personas afectadas por la misma se puedan expresar de una manera efectiva y no solamente se puedan expresar solamente hablamos de escuchar pero yo creo que nos quedamos cortos no es solamente escuchar sino también considerar ponderar y estar en una democracia que tenga quizás un mayor grado de materialidad o madurez estar en la posición de ser convencido por la otra persona lo que se está haciendo en la Asamblea Legislatura como se hace de ordinario es política pública en este caso política criminal no es una argumentación y una subsiguiente adjudicación en un órgano jurisdiccional aquí no son las partes en un sistema adversativo las que están compitiendo porque un juez o una jueza imparcial en teoría adjudique cuáles son los derechos de las partes lo que se está haciendo en la Asamblea Legislativa es política pública y una política pública que a diferencia de 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 otras es muy particular porque en parte Ramos vs. Luisiana viene a derogar de forma tácita para mí tremendamente explícita pero en términos formales de forma tácita una cláusula de la Constitución de Puerto Rico ¿no? y el hacer retroactiva esa norma con esta celeridad pues es usual que levante unas serias preocupaciones de si se trata de algún tipo de populismo electoralista ¿no? yo lo digo plenamente de de esa manera usualmente las políticas las las corrientes ideológicas de política criminal en Puerto Rico se han distinguido por ser unas políticas de populismo punitivo ¿no? es decir vamos a seguir ampliando la radio de punición de esa violencia estatal a través de la norma penal tanto procesal como penal sustantiva como penitenciaria esa es la corriente eso es lo que estamos acostumbrados y eso en parte era lo que apuntaba Iris con los casos que son más que dramáticos en nuestras cárceles que todavía existen después de 20 25 30 años en un país que tiene en su constitución un mandato para rehabilitar social y moralmente a una persona ¿no? entonces preguntarnos en estos momentos si vale la pena de verdad en términos preventivos especiales que es el fin de la pena de raigambre constitucional sobre otros fines de la pena que se establecieron en nuestra parte general del código penal preguntarse en estos momentos si vale la pena enjuiciar de nuevo a una persona tras 20 25 30 años pues de verdad que me hace me hace que pensar muchísimo de qué tipo de concepción de fin de la pena estamos respetando o reconociendo mínimamente pero esa dificultad de la que estamos hablando se tiene que debatir de una manera lo más inclusiva posible con unos actores que son imprescindibles si bien las víctimas no son parte dentro del procedimiento en términos de teoría no son no son quienes acusan o sea en la diferencia por ejemplo de jurisdicciones como España donde hay una yo creo que hay muchas maneras de criticarlo pero hay una acusación independiente de la ciudadanía en Puerto Rico solamente quien representa una de las partes además de la parte acusada en un caso penal es el Estado ¿no? sin embargo el Estado es quien utiliza o instrumentaliza la víctima para unos propósitos que quizás son muy lejanos a los que podría tener no solamente la propia víctima sino el propio ordenamiento o Estado de Derecho que como ya hemos dicho prácticamente hasta la saciedad tiene como norte la rehabilitación y la reinserción de la persona en la sociedad por tanto una discusión de política criminal como esta tiene que incluir inevitablemente a las víctimas del crimen que a diferencia de otras jurisdicciones aparentemente desconozco y lo digo con mucha sinceridad desconozco si existen agrupaciones como sé que existen agrupaciones muy puntuales sobre víctimas de determinados crímenes pero desconozco si hay un grupo de asociaciones como existen otras jurisdicciones donde puede articular una voz una voz única luego de haber deliberado obviamente internamente en sus grupos determinadas controversias que se están ventilando como política pública y que les afecta directamente a ellas es decir es un problema democrático es un problema de legitimación de una norma que tiene a unas partes más afectadas que en vez no solamente de escuchar y ponderar lo que tenían que decir se aprobó directamente una norma sin la exigencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos es decir sin que fuera necesario hacerlo aunque yo creo que es necesario hacerlo por unas consideraciones tanto jurídicas como de política criminal que se han ido discutiendo a lo largo de esta conversación se aprobó de una manera que todavía hay partes que no se sienten escuchadas ni ponderadas y una vista y hacer una vista hacer una vista pública no necesariamente cumple una función de legitimación de una norma como esta vuelvo y repito que una norma donde donde se la cera y yo entiendo que es legítimo que se la cera en este caso la seguridad jurídica en la que confiaron muchas personas en su momento es decir las reglas del juego mediante las cuales unas personas tenían la confianza de que de que de que iban a seguir viviendo ¿no? y me importa el riesgo se juzgó esta persona y va a estar juzgada a punto y yo me voy a hacer otra cosa porque lamentablemente no tenemos un proceso de si es otro tema no sé pero un proceso de reconciliación que pueda usualmente se habla de sanación sanación quien pueda pero la estructura misma del proceso lo que lo que lo que implica es más sufrimiento literalmente para la víctima es una instrumentalización literalmente de la víctima pero todo eso que estamos hablando y todo esto que estamos trayendo es parte o debería ser parte de una discusión entera sobre un sobre una política criminal en Puerto Rico que se ha caracterizado por ser ya no solamente desproporcionada y legítima en muchos casos sino contraria al propio estado de derecho que existe nuestros entendidos o sentido común sobre determinadas figuras e instituciones como es la rehabilitación social y moral de la persona como es la proporcionalidad entre la pena y la culpabilidad están realmente tremendamente laceradas o confundidas o atrofiadas podríamos decirlo y podrían tener una una oportunidad de ser discutidas con quienes fueron las partes que más sufrieron en la comisión de un crimen no todos los crímenes tienen víctimas pero hay crímenes que tienen víctimas y las víctimas son evidentemente quienes más sufren en un crimen lo que pasa es que el estado luego no solamente revictimiza a la víctima y le provoca usualmente más sufrimientos aún sino que crea más sufrimiento además en la persona que entiende que cometió el delito un sufrimiento que puede llegar hasta ser de por vida estas discusiones de cercanía evidentemente de empatía entre partes que el estado está instrumentalizando mediante la 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 implicación de determinado sufrimiento a través del proceso penal yo creo que sería muy rico atenderlo en una discusión que abarque las grietas de nuestra política criminal porque hombre yo soy el primero literalmente que esté de acuerdo con que una norma fundamental como esta se aplique retroactivamente porque es impermisible que haya un sector de la población que no haya podido disfrutar de un derecho fundamental que no es solamente fundamental ahora sino que debía haberlo sido en su momento pero otra cosa muy diferente es que dejemos el sistema como está cuando tenemos la oportunidad el sistema penal cuando tenemos la oportunidad de en este diálogo con las víctimas poder descifrar otras maneras de reaccionar ante un conflicto social porque al fin y al cabo el derecho penal o la norma penal tiene una función vital de resolver conflictos penales si esa forma de resolver el conflicto perdón el conflicto social es mediante la creación de más sufrimiento tanto a la víctima como tanto al autor o participante en un delito ya me dirán a mí si no solamente es consono o está de acuerdo con el fin de rehabilitación establecido en la Constitución sino si eso es acorde a un sistema democrático que propenda la cohesión e integración entre sus ciudadanos y sus ciudadanas es una discusión que podría dar para muchísimo más y a veces pienso lo último que leí es que la representante Charbonnier había advertido cuando digo lo último que leí fue hace nada hace una hora que no se tenían los votos en la Cámara pero es que no se trata de tener o no los votos en la Cámara o en el Senado se trata de abrir una discusión amplia y dar razones públicas por qué esta norma debe aplicar retroactivamente y por qué debe ser parte de una reforma penal que no solamente le garantice a la persona condenada un derecho fundamental sino también le garantice a otras partes a otras personas otros derechos que también se le están vulnerando en el propio proceso penal yo creo que es una pérdida no que no se apruebe perdón sino lo que se ha dado en sí es otra muestra de como en un país que se requiere una reforma penal en serio y cuando digo en serio es profunda una deconstrucción de la simbología que hemos creado de castigo meramente meramente punitivo que lo que crea es más sufrimiento del que creó el propio crimen sigue rigiendo y no nos percatamos de que medidas como esta en gran medida no son no son acordes con ese punitivismo extremo que tenemos en otra en todas las áreas más tanto de derecho procesal derecho sustantivo como de derecho penitenciario claro porque en resumidas cuentas toda esa desproporción y ese alejamiento por parte del sistema penal de rehabilitar a la persona que es el fin constitucional de nuestra pena ¿no? ha sido provocado por años y años de haber objetivizado instrumentalizado a las víctimas no ya solo como testigos en un caso en el tribunal sino como personas a las personas que provocaron en su momento frente a las cámaras muchas veces con mucho muchas bombas y platillos también el que se hicieran de formas penales ¿no? tendríamos que mirar hacia el final de los años 80 y recordar que fue el asesinato del hijo de un médico pudiente de Puerto Rico allegado al gobernador Hernández Colón el que provocó por ejemplo que tuviésemos procesos penales en tribunales criminales a menores que habían cometido asesinatos ¿no? y siempre son las víctimas utilizadas por parte de la maquinaria electoralista para adelantar muchas veces de formas penales ¿no? y por eso tenemos penas extensas y por eso tenemos gente en este momento que si lo lleváramos a un nuevo juicio pues ya tendrían 30 años de una condena cumplida no no es casualidad y esto no tiene nada que ver con que uno no se pueda solidarizar con las víctimas lo que pasa es que cuando las escuchemos y que cuando nos sentamos a dialogar sobre esto es preciso que se entienda que el sistema penal no puede de ninguna forma seguir adelantando la venganza que es por lo que se ha caracterizado en los últimos 30 años en Puerto Rico cuando uno dialogue con una víctima con una persona que ha sufrido un delito y yo creo que aquí cualquiera de nosotros puede darse la mano y puede decir que ha sido víctima de un delito independientemente de que algunos hayamos sido víctima de delitos menores otros de delitos más serios pero en esa discusión en ese diálogo que tengamos las víctimas no pueden olvidar que esto no se trata de venganza que nunca jamás el procedimiento penal va a devolver a la persona a la que le quitaron la vida que nunca va a hacer sentir quizás a una madre el consuelo de haber perdido un hijo en ese diálogo la gente que ha sido víctima del crimen tiene que saber que en este caso en este caso la seguridad jurídica tal cual y como la plantea la secretaria de justicia merece merece ser puesta en cuestión porque cuando hablamos de seguridad jurídica no solo estamos hablando de que permanezca una pena una condena que no necesariamente fue obtenida mediante un procedimiento justo porque si el tribunal supremo de estados unidos dice 9 a 3 no es justo pues entonces no fue justo en ese momento y 12 a 0 es lo más correcto seguridad jurídica no es perpetuar un error y acá habría que preguntarse en este momento cuántos de los casos que se han abierto mediante el procedimiento de ADN fueron juicios y condenas obtenidos mediante un 9 a 3 y vamos a ver que en ese momento vamos a entender que de lo que se trata esta norma y por lo que Luis dice que es watershed es precisamente porque se supone que nos llegue a ser obtener un resultado mucho más certero en un procedimiento criminal entonces la pregunta en resumidas cuentas es ¿vale la pena alterar la llamada seguridad jurídica? ¿vale la pena revictimizar a las víctimas? pues mira si de lo que se trata es de que tengamos menos inocentes confinados pues sí vale la pena pero tenemos tenemos también que abrirnos tal cual y como dijo Luis a aceptar que las penas tal cual y como son impuestas en Puerto Rico muchas de las cuales fueron impuestas mediante estos juicios 9 a 3 no son proporcionales y no son proporcionales porque por muchos años los políticos han jugado el juego del punitivismo para adelantar también sus agendas electorales y eso hay que tenerlo presente tenemos que hacer todo ese análisis para ponernos en una posición verdaderamente objetiva vuelvo a traer el caso de ADN porque en este caso del que yo hablo se superponen muchos temas número uno estamos hablando de un menor juzgado como adulto condenado a 224 años número dos es un muchacho que fue convicto por un jurado de 9 a 3 y número tres es una persona a la que nosotros con la que nosotros hemos trabajado en asistencia legal por un espacio de cuatro años cuatro años y en el que hemos tratado de probar su inocencia por medio de pruebas culpatorias y de hallazgos que ha habido con ADN entonces en este caso se superponen todos los temas de los cuales hemos estado hablando ahora y si yo pudiera mirar cara a cara a esa mujer que fue violada por tres individuos que fue agredida en lo más íntimo que nosotras las mujeres podemos ser agredidas yo le diría no vale la pena acaso volver a vivir todo esto para que sepamos concretamente si el resultado al que advinimos hace 28 años atrás fue certero no vale la pena saber si de verdad esta persona fue la que te agredió sexualmente no vale la pena saber si mediante este procedimiento criminal nuevo podríamos llegar a saber quién realmente fue quien te agredió sexualmente porque por medio de estos procedimientos no solamente le estaríamos haciendo justicia a ella como debimos haberle hecho justicia en su momento ya adoptando el discurso del sistema criminal en el que nosotros estamos inmersos sino también a futuras víctimas porque cuando el resultado de un caso es fruto de un proceso que no es verdaderamente certero no solamente se afecta esa víctima se afecta otra posible víctima otra futura víctima se afecta la legitimidad del proceso criminal en sí mismo y se afecta por ende la legitimidad que un ciudadano o ciudadana pueda llegar a tener de ese gobierno democrático del cual él participa o sea cuando hablamos de seguridad jurídica no estamos hablando de perpetuar un error cuando hablamos de seguridad jurídica estamos hablando de que las decisiones sean verdaderamente certeras verdaderamente legítimas y yo creo que eso es lo que yo podría decirle a una víctima especialmente en un caso de agresión sexual y podríamos profundizar muchísimo más pero tenemos ejemplos ejemplos de muy conmovedores como la mamá de Estefano la señora a quien le mataron su hijo en un robo a mano armada de un automóvil en un carjacking que siempre dijo por ejemplo que no creía en la pena de muerte entonces tendríamos que quizás empezar a cuestionarnos y ya esto sería materia para otro para otro programa otra entrevista y de eso habló la profesora Erika Fontanes de la Escuela de Derechos de Puerto Rico en una columna en ENDI y lo ha hecho Luis en una columna de 80 grados también y es algo que se puede trabajar existen formas existen ejemplos existen experiencias que sirven para tratar de digamos montar un sistema que no siga perpetuando el sufrimiento de todos y que en resumidas cuentas nunca nos ha llevado a tener un país más seguro ¿no? porque si entramos en la vorágine en la que podemos entrar pues mira nos convertimos en México y seguimos pensando en la guerra contra el crimen en la guerra contra la droga y eso ha desatado y desató en Puerto Rico una violencia sin precedentes así que no sé es materia para otro programa es materia para otro programa yo no solamente coincido mucho contigo sino que es que esto precisamente es lo que se debería estar hablando creo yo que a niveles más más ancho en términos de creación de opinión pública quizás estamos muy acostumbrados a a a la dinámica adversativa de los tribunales y defendemos nuestras posiciones porque tenemos que defender nuestras posiciones y no estamos ávidos ni de escuchar y ponderar las razones de la otra parte y eso cuando se está haciendo vuelvo y repito política pública política criminal tiene que ser absolutamente necesario yo soy el primero que dice que la aplicación retroactiva de una norma como esta la que yo apoyo desde el principio y y de una manera con razones fundamentadas no porque sea abogado de defensa no por unas razones que yo creo que son muy de peso a nivel jurídico o político criminal la aplicación de esta norma es en términos democráticos un sacrificio sin duda que es un sacrificio o sea va a haber muchísimo dolor que se provoca mediante unos fallos del sistema o sea que significa que que declaren que una garantía constitucional se viola hoy en un proceso penal eso significa que las violaciones anteriores de una garantía constitucional en el proceso penal como la garantía a mi entender de veredicto por unanimidad que es indisociable del derecho a juicio en un caso un procedimiento penal por juicio grave juicio grave por delito grave eso significa que lo que se hizo anteriormente si se vulneró esa garantía no tiene legitimidad democrática misma eso es lo que literalmente dicen los órganos jurisdiccionales cuando advierten que ya esa garantía existía desde hace siglos cuando digo desde hace siglos es que por ejemplo la normativa desarrollada en Ramos hace un recuento tanto teleológico como histórico muy profundo de cuán indisociable es el requisito de unanimidad del derecho constitucional a juicio por jurado y a partir de esa relación indisociable si lo es o sea si es ilegal privarle a una persona de un periodista unánime hoy evidentemente también lo debe ser haberse lo privado hace 30 40 o dos días atrás si no aplica la norma de forma retroactiva cuando digo que es un sacrificio ese sacrificio nos impone una responsabilidad no solamente de decir caramba pues mira yo sé que es necesario en términos tanto jurídicos como política criminal político criminalmente relevante o necesario hacer extensiva esta ley al acaso esta ley esta norma a casos finales y firmes pero también tengo una responsabilidad a partir de ese sacrificio colectivo ciudadano democrático de velar no solamente porque se respeten los derechos de las víctimas que a mi entender y no me consta pero yo dudo mucho que se respeten de una manera muy 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 precisa por parte del 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 Estado estamos hablando de unos derechos que no solamente están reconocidos en la carta de derechos de las víctimas de hace varias décadas atrás sino de una resolución de las Naciones Unidas que declara unos derechos de las víctimas como derechos humanos eso hay que tomarlo en consideración como parte de ese sacrificio y propender a un sistema que no solamente no instrumentalice tanto simbólica o mediáticamente que lo trajo Iris muy muy bien a la víctima sino que tampoco se instrumentalice dentro de un proceso que precisamente por ser lo punitivo y desproporcionado que es crea más adversatividad o más separación o segregación entre partes que procesos que fueran evidentemente más proporcionales porque las partes suelen atrincherarse precisamente por lo desproporcionado y para mí ilegítimo de un sistema que te enfrenta 99 años de cárcel que tú vas a hacer con 99 años de cárcel pero prácticamente como si fuera una trinchera y te vas a trincherar y vas a luchar y los sistemas penales que vuelven repito son o cumplen una función de resolución de conflictos sociales si provocan ese tipo de sufrimiento ese tipo de daño ese tipo de reventimización ese tipo de sufrimiento adicional mediante una una elevación a paradigma de la venganza como fin casi exclusivo de 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 la pena no debe funcionar en una en un estado de derecho democrático y constitucional que propenda a la mayor cohesión entre sus integrantes lo que está haciendo un proceso como eso creando una polarización aún mayor una una lamentablemente una una un sistema prácticamente bélico de o de guerrilla entre determinadas partes con todo lo complejo literalmente que es el proceso penal es separando y más que separando a conciudadanos y conciudadanas es desaprovechando una oportunidad para estructuralmente tener unas condiciones que puedan propender a la conciliación entre las partes si lo que queremos como democracia no es sino la mayor cohesión e integración entre sus conciudadanos y sus conciudadanas el derecho penal no debe tener bajo ninguna circunstancia la finalidad meramente retributiva de infligirle daño o una irrogación de mal o sufrimiento a una persona es decir la la ira vengativa como como fin prácticamente exclusivo dentro de otros fines preventivos generales negativos o sea intimidatorio debe no solamente propender sino auspiciar otros mecanismos que sean más más acordes con con un sistema humanizado de resolución vuelvo y repito de resolución de conflictos que es para lo que está el derecho penal en grandísima medida como función social resolver o sea resolver conflictos sociales si lo que hace es no resolverlos sino aislar a las partes hacer sufrir más a las partes añadir daño añadir más sufrimiento y propiciar la venganza no es otra cosa que añadir más sufrimiento tanto a la parte que siente la venganza o la ira vengativa que no se llega a transformar mediante unas condiciones sociales o unas condiciones personales particulares como también el daño que se le crea a una persona que se le sentencia o una condena que no solamente extralimitada en términos de cantidad sino que la va a cumplir en una en una prisión que lamentablemente tenemos la prisión como prácticamente la única pena que existe en nuestro sistema penal algo que es bastante no solamente cuestionable sino sino objeto de críticas muy 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 fundamentadas pues entonces ese sistema penal no está en ninguna medida proporcionando las herramientas necesarias estructurales para que exista una mayor conciliación eso no significa que en todos los casos se consiga una conciliación que las partes salgan gritando de alegría para nada eso significa que las partes por lo menos tengan una oportunidad de entenderse asumir sus responsabilidades y llegar a un resultado que propenda esa cohesión social en vez de ese distanciamiento tan horrible que usualmente se le llama la muerte civil porque se le extrae a la persona de la sociedad ¿no? o se le pretende extraer a la persona de la sociedad y echarla en una en una prisión aparentemente aislada es decir es una discusión que se necesita tener pero se necesita tener de la forma más amplia de la forma más sosegada de la forma más empática posible yo soy el primero que esté diciendo que esto es un sacrificio muy grande y que quizás si yo estuviera en los zapatos de una víctima sentiría exactamente la misma ira que probablemente sientan algunas de las víctimas que están protagonizando en estos momentos pues algunas algunas de las de las expresiones sin embargo también tengo la responsabilidad como ciudadano de intentar llegar a un acuerdo con esa víctima ¿para qué? mediante política pública que no propicie precisamente esa ese dolor y ese sufrimiento podamos crear algo distinto y alternativo a lo que es tremendamente caduco ¿no? estamos comunicándonos desde Barcelona o donde sea a Puerto Rico mediante tecnologías tremendamente avanzadas tenemos unas ciencias tanto naturales como sociales muy avanzadas con mucho conocimiento con mucha avidez a mi entender de contribuir a sistemas muy diferentes al que tenemos y seguimos arrastrando un sistema propio de la ilustración y pervertido del siglo XVIII o sea nuestras cárceles y la proporción de penas que existe es que no llega ni a los principios básicos de verdad del pensamiento ilustrado del siglo XVIII llevamos siglos manteniendo un aparato que no funciona siempre se cita ya bastante trillado pero yo creo que es muy adecuado citarlo volver a citar a Fernando Pigo cuando dice que la pena ya no cumple las funciones que pretendía cumplir hace siglos atrás y tiene toda la razón del mundo y eso lo dijo hace décadas atrás y ese es el mismo sistema penal del que estamos hablando cuando a veces o muchas veces nos pretendemos atrincherar solamente en algunos aspectos del mismo cuando lo que necesitamos es una deconstrucción radical del mismo para empezar a construir algo realmente democrático cuando digo algo democrático es que un país que tenga personas sentenciadas a 200 y 300 años como como de verdad les va a considerar ciudadanos y no les va a considerar como enemigos como una otra edad que hay que execrar de todo el tejido social tenemos las herramientas tenemos los profesionales tenemos el conocimiento no tenemos los espacios creo yo lamentablemente para llegar a diálogos como este pero principalmente creo que no tenemos la disposición o dicho de una manera positiva yo espero que en algún momento tengamos la disposición de convencer y de conversar esto de una manera lo más abierta y fértil posible que pueda dar con una política criminal de acuerdo a las garantías mínimas que en estos momentos se están apoyando como yo apoyo literalmente que se aplique retroactivamente a casos como estos que no se pierda la oportunidad ya son muchas décadas de exactamente lo mismo y eso lo conversaba con Iris yo creo que unos días antes la sensación tanto de inseguridad que se siente en Puerto Rico como la incidencia criminal realmente no es aceptable para un para un país que quiera resolver determinados conflictos sociales de una manera efectiva de poco vale de muy poco vale entronizar esa mera ira vengativa sin límites es decir desproporcionada y tratar de zafarse de la responsabilidad de resolver unos focos criminógenos que son asuntos de básicamente desigualdades sociales y de problemas o conflictos sociales cuando no se mira el macro y se nota que esto evidentemente puede ser diferente de que hay unas oportunidades hay unas herramientas hay unas personas y hay o debería haber unas disposiciones de construcción más allá de la destrucción hay que reconocer algo y es que a pesar de que podamos aprovechar este momento que de lo que está hablando Luis para visibilizar cuán inefectiva ha sido la política criminal en Puerto Rico por las últimas décadas también hay una cuestión que tiene que ver con la vida de la gente que está confinada ¿no? y podríamos iniciar un diálogo aprovechando este momento esta coyuntura y que eso sea solamente el comienzo ¿no? de algo que nos lleve a examinar ya el sistema como tal los pilares del sistema pero para empezar lo importante sería que nos sentemos a dialogar en vistas públicas ¿sí? para cuestionarnos verdaderamente si tal cual y como dijo Luis ese sacrificio que se está pidiendo a los testigos de un caso por ejemplo o a las víctimas de un crimen merece la pena y en ese diálogo no nos podemos olvidar recalco que hay seres humanos que están detrás de las rejas hace muchos años que tienen familia que están enfermos que los hemos puesto incluso en este momento histórico en el que estamos viviendo en una situación de mayor vulnerabilidad con la pandemia y que eso requiere que en el diálogo reconozcamos perdón que hay un ideal de la pena en Puerto Rico que fue producto de un asamblea del diálogo de la deliberación de una asamblea constituyente que en ese momento asumió lo que internacionalmente se convirtió en el fin legítimo del castigo y si en ese proceso surge o ese proceso desemboca en que nos preguntemos si queremos que ese siga siendo nuestro fin del castigo pues perfecto yo distinto a lo que piensan muchos compañeros y compañeras de la profesión yo creo que cuando al pueblo se le invita a dialogar e incluso en procesos que no son para nada los procesos deliberativos de los que está hablando Luis pero si son procesos quizás de mayor legitimidad democrática cuando se le ha dado la oportunidad al pueblo de participar en ellos y de participar del diálogo nos hemos decidido como comunidad a favorecer protecciones por ejemplo la fianza yo creo que nosotros no tendríamos que enfrascarnos en esta lucha entre víctimas y delincuentes porque en otras ocasiones hemos trascendido esos bandos y hemos podido explicarle al pueblo y el pueblo ha entendido perfectamente que es importantísimo como ciudadanos y ciudadanas tener ciertas protecciones frente al estado de hecho hubo víctimas que se pronunciaron durante ese diálogo que hubo en el último referéndum se pronunciaron a favor del derecho a la fianza así que en este debate tenemos que también trascender eso y decir esto no es algo que solamente de lo que solamente puedan hablar los expertos y expertas esto es algo que nos nos tiene que motivar a todos a participar de las deliberaciones que se llevan a cabo en una sociedad democrática no podemos los abogados y abogadas no podemos tener miedo a hablar con la gente con las víctimas no podemos porque si tenemos miedo entonces estaríamos deslegitimando precisamente el derecho al juicio por jurado que viene a representar esa necesidad de que un defensor convenza a 12 personas miembros de una comunidad política de que X persona es o no es culpable tenemos que aprovechar este momento y empezar a hablar otro lenguaje en el que todos querramos entendernos y podamos entendernos otro lenguaje otro acercamiento otra otra perspectiva otras formas que sean más de cuidado que de autoridad para mí sería muy fácil decir mire yo tengo esta preparación soy de esta profesión y aquí está lo que yo entiendo y esto es lo que se debe imponer eso sería lo más fácil realmente pero eso realmente apuesta por una sociedad con mayores vicios de madurez democrática o apuesta por una sociedad que sigue arrastrando unas dinámicas sociales que son más orientadas al autoritarismo como el derecho penal lamentablemente como el sistema penal o son más orientadas a una a a un mayor entendimiento y cohesión entre 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 las partes hay un problema en Puerto Rico hay muchos problemas pero hay un problema respecto a lo que a lo que atañe esta pregunta y es que sin duda existe una creo yo una crisis de representatividad importante en el país es decir no hay unos canales mediante los cuales esas voces de los potenciales afectados por una norma que se llega a aprobar en el parlamento en la asamblea legislativa puede articularse de una manera efectiva puede encontrarse con la diferencia y hacer política y eso lo tenemos que asumir como como una como una grieta como una grieta que que llevamos desde hace bastante tiempo arrastrando y quizás posibilitar fuera y me duele decir esto pero fuera de las instituciones públicas mismas espacios donde el diálogo entre partes compelidas respecto a una por ejemplo un proyecto de ley que se esté ventilando en una de las cámaras legislativas se sienten como una actitud de escucharse de dialogar de tratar de ser convencida o convencido por el otro o por la otra pese a que se tenga evidentemente pues sus posturas que es lo más legítimo y que eso pueda producir voces que vayan creando en esa red de creación de opinión pública una influencia importante en la en la en la en la esfera pública usualmente nos nos conformamos creo yo que con voces muy unitarias y muy y muy homogéneas en la creación de opinión pública en en Puerto Rico voces que que dan su opinión de acuerdo evidentemente a sus experiencias pero no respecto a un diálogo con otras partes un diálogo no es que me encontre a alguien en una fila de una de una oficina son voces bastante unitarias que llegan a predominar a mi entender la 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 el condicionamiento de la creación de opinión pública en Puerto Rico mientras que podrían haber voces más articuladas que surjan de procesos en los que sí existió un diálogo que tenía unos mínimos de entendimiento para llegar a algún tipo de acuerdo pese a las diferencias que se van a tener pero que podamos salir sabiendo que entendimos algo y concediendo algo a la otra parte ¿no? Tratando de 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 llegar pese a las diferencias a determinado acuerdo que se puede articular entonces en la opinión pública y por tanto condicionar los poderes institucionales de 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 la política tengo muy pocas muy pocas esperanzas en las vistas públicas pese a que me parecen que son tremendamente necesarias eso es evidente pero creo que que esa carrera por si tienen los votos no se tienen los votos ya se aprobó ya se va a vetar yo creo que todo eso crea unas condiciones que 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 es normal que alguien se sienta que está en una en una actividad pro forma hablando cuando ya la decisión está determinada y eso es muy triste porque en términos de deliberación en términos de creación tanto de opinión pública y luego de política pública pues arrastra unos déficits muy importantes que que yo creo que son bastante generalizados en en Puerto Rico por ende yo creo que hay unas maneras de que ciertas organizaciones sirvan de enlace desconozco cuáles puedan ser cuáles puedan ser y tampoco voy a comprometer a determinadas organizaciones para que lo hagan de que puedan servir para para aunar voces reunir personas que se sientan como potenciales afectadas de determinadas normas que se están ventilando en la asamblea legislativa y de normas que se deberían estar ventilando en la asamblea legislativa para así ir creando una influencia mayor a partir de una deliberación más rica e inclusiva en la opinión pública y que no todo verse sobre la experiencia personal que tuvo pues una persona que es tertuliana o tertuliana en la radio o en la televisión sino que ya se venga creando un espacio de mayor de mayor inclusividad de mayor escucha y de otras dinámicas porque hombre lo que lo que se ve yo estoy bastante distanciado de lo que está pasando todos los días en la radio en la televisión en Puerto Rico pero lo que se ve es bastante homogeneidad y cuando digo homogeneidad es en el trato en la forma en el acercamiento es casi una es casi un simulacro por lo que he visto de lo que sucede en un tribunal ¿no? y eso es lo lamentable no solamente de lo que sucede en los tribunales en los procesos penales no solo penales pero particularmente penales pero también en el resultado de ese tipo de acercamiento a mi entender innecesariamente adversativo ¿no? de de que yo defiendo lo mío y y al traste lo demás ¿no? yo creo que hay otras formas de de tratar de ir enmendando ese déficit de representatividad que yo entiendo que existe en en un gran sector de la población de Puerto Rico que se siente bastante lejano a la representación de sus líderes ¿no? lo puedes saber fácilmente cuando cuando mucha gente empezando por mí no te sabe decir quién es su senador o su representante ¿no? y eso se supone que son los enlaces de representatividad en un órgano que va a deliberar sobre las normas que me van a aplicar a mí ¿no? y eso es gravísimo o sea que alguien no conozca quién es su representante su 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 senador o senadora es gravísimo en un sistema que pretenda ser mínimamente legítimo en este caso como como medida yo creo que inmediata se podrían contemplar organizaciones que no sean públicas que no sean lucrativas o sea que no tengan intereses lucrativos o sea que puedan promener a mayor neutralidad para para crear para crear esos espacios donde se puedan deliberar de una manera más más sosegada más tranquila y que y que auspicie más el cuidado democrático que la imposición de 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 las ideas más el entendimiento la razón dirigida al entendimiento que a la estrategia por ganarle al otro de todas las maneras de todas las maneras posibles es decir execrar los los aspectos más autoritarios que existen en nuestros debates públicos yo creo que como parte de esas oportunidades de repensar el derecho penal podríamos tener unas claves orientativas que siguen que siguen siendo abstractas pero que nos van delimitando más o menos una línea de ruta donde nos podríamos dirigir para establecer un sistema penal que yo entiendo no solamente más humanizado sino más democrático más propio de un estado de derecho constitucional y democrático en primer lugar esa discusión y antes que eso una norma como la retroactividad de lo pautado en el caso de Ramos no necesariamente tiene que esperar una reforma penal eso es evidente claro que no pero si puede propiciar un acercamiento más profundo sobre las grietas que tiene nuestro sistema penal desde hace muchísimas décadas y que no se han atendido de la manera mínimamente ni democrática ni responsable y muchísimo menos sensible en primer lugar yo creo que tanto en la confección de delitos como en la aplicabilidad de esos delitos en la ejecución en la persecución y ejecución de esos delitos se debe abandonar cualquier idea que tenga que ver con lo que en determinada doctrina se ha conocido como el derecho penal del enemigo eso significa que se crean unas categorías de personas diferenciadas en las que se les resta determinadas cualidades que tienen otras personas o sea se le considera una otra edad mediante la cual se puede instrumentalizar para obtener unos fines que son ulteriores y que a mi entender no son democráticos eso no solamente sucede de forma directa por ejemplo creando una penalización a determinada organización de banda armada o una organización terrorista son penas que van dirigidas a determinado sector clasificándolos como enemigos ya de por sí fuera de lo que son los parámetros del derecho penal del ciudadano eso también se puede crear como yo creo que se crea en Puerto Rico principalmente en su aplicación y ejecución en delitos que se revisten de determinada neutralidad pero que la desproporción que existe en su aplicabilidad y en la creación misma dan a entender que si se están considerando determinados sectores como no personas para efectos de un derecho penal más humanizado y la desproporción de las penas abona muchísimo más a entender que se está considerando a una persona que sufre una pena de 99 años o 200 o 300 años como excluida de esa sociedad en el caso de Estados Unidos siempre es bastante famosa son bastante famosos los estudios sobre la creación de las leyes contra las sustancias controladas y leyes de armas contra principalmente las poblaciones minoritarias afroestadounidenses y latinas y el perfil del confinado en las cárceles de Estados Unidos el problema de la sobrecriminalización que ya es un problema de décadas gravísimo que existe tiene que ver con esa confección de unas leyes que aparentemente están hechas a la talla para que apliquen a determinados sectores y a otros no porque me parece bastante bastante ilustrativo que quienes son los mayores consumidores de un mercado que internacionalmente tiene unos réditos de billones de dólares todos los años no sean los que están tras los barrotes sino que sean los llamados corredores de puntos de droga o sean las llamadas mulas o personas vinculadas con algún tipo de adicción o meros consumidores de sustancias controladas sin entrar en el problema que eso representa con personas que evidentemente son gadistas es un problema de salud y se gestiona mediante toda la imposición del derecho penal abandonar ese tipo de legislación que ya sabemos que tenemos estudios empíricos que atiende un sector particular de la población de una manera tremendamente desproporcionada yo creo que sería una de las primeras de las primeras señas para dirigirnos a un derecho penal más humanizado algo que tiene que ver también con 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 cómo entendemos el delincuente en nuestra sociedad parecería que del siglo XIX al siglo XX no hemos trascendido mucho hay discursos que yo escucho políticos principalmente que son tan simplistas como para atribuirle casi una responsabilidad criminal a la persona por el mero hecho de ser esa persona por sus características ya sea naturales o por su mero arbitrio obviando la cantidad de condicionamientos sociales que son importantísimos para entender por qué esa persona está sentada en un banquillo o está apresada en una en una prisión es decir una una visión yo creo que antropológica bastante anticuada de lo que es el el criminal dicho en esa manera como esa otredad mala que se contrasta conmigo ¿no? que es el bueno que es la persona que que mediante una lógica muy cercana a lo que son premios y castigos muy muy profunda en el mercado neoliberal actual pues hace perdedores algunos o algunas si hace ganadores a otras y a otras por consideraciones que no tienen que ver absolutamente nada con con democracia ni con una realidad fáctica como son los condicionamientos sociales que propendieron a que determinada persona hiciera determinada conducta que en algún momento dado un estado entendió como como penal en segundo lugar abandonar todo lo que tiene que ver con 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 la expansión del poder político del estado o la expansión del derecho penal porque evidentemente ha sido muy no solamente contraproducente sino ilegítima dentro del estado de derecho mismo como una expansión ilimitada del derecho penal que vulnera principios fundamentales de la parte general del derecho penal y de la doctrina de la dogmática jurídica penal puede propender al fin de la pena que como ya hablamos anteriormente tiene raigambre constitucional y que es la rehabilitación tanto social como moral de la persona ¿no? O sea lo tenemos que ver esa expansión de ir cada vez ensanchando el grado de conductas de dinámicas de personas o de autores o participantes que a las a las que se van a imputar determinadas responsabilidades o se pretende imputarles determinadas responsabilidad criminal la tenemos que evaluar en términos de efectividad respecto a lo que decidimos como muy bien comentó en la convención constituyente que sería uno no el fin primordial en términos constitucionales de una pena dentro del sistema penitenciario en Puerto Rico dicho de otro modo abandonar todo lo que tiene que ver con la inefectividad además que es estéril o sea de poco vale de poquísimo vale seguir extendiendo de 99 150 para mí 50 años 40 años 80 años es tan 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 ácido tan no solamente desproporcionado sino tan inefectivo que ha provocado una serie de estudios de décadas en los Estados Unidos donde donde se ha concluido a mi entender mayoritariamente que esa especialmente con la pena de muerte Estados Unidos es tan 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 presente todavía lamentablemente que esa disuasión que se pretende mediante esa instrumentalización de la pena realmente no es efectiva en la en la práctica porque en muchísimas jurisdicciones no ha disminuido la incidencia criminal al respecto o sea que provoca ese tipo de delito y por último el tercer punto yo creo que sería un derecho un sistema penal que propenda a la conciliación entre las partes afectadas un derecho penal que no abunde en el sufrimiento y en las heridas y en el daño propio del crimen sino que trata de revinir el mismo mediante la conciliación entre las partes involucradas eso es muy difícil eso es muy complejo especialmente en delitos que son de violencia contra la vida contra la indemnidad sexual contra la integridad física quizás es más sencillo contra la propiedad quizás pero el estado yo creo que no debe abandonar bueno es que ni la tiene pero no debería abandonar la idea de crear un sistema que además de imponer una un reproche a partir de un acto que se entiende perdón además de expresar un reproche por un acto que se entiende gravísimo en determinado momento dado además de eso lo que ocurre en un proceso penal debería tener una función de acercar a las partes para una mayor conciliación y que sea minore de una manera dramática el sufrimiento de de esas partes de las que hemos estado hablando durante ya pues varias varias horas el fin en estos momentos es todo lo contrario el fin en estos momentos es avivar la 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 retribución vengativa y desproporcionada de por sí abandonar a la víctima a su a su suerte y abandonar evidentemente también a la a la persona confinada a los horrores que va a vivir en un sistema penitenciario tan tan riesgoso y tan criminoso como como el que existe no solamente en Puerto Rico sino en la mayoría de la de las jurisdicciones yo creo que esos tres puntos podrían habría que ver también la la justicia más restaurativa como tanto durante el proceso como luego del proceso pueda ir aminorando esos grados de sufrimiento y propiciando mayores grados de acercamiento y conciliación democrática entre entre las partes pero yo creo que esos tres puntos deberían ser tomados en consideración como unas guías de 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 crear sistemas penales que sean más funcionales para una democrática para una democracia que 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 pretenda que pretenda ser más integradora menos autoritaria que no 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 no